Hola, bienvenidos a Medicina Interna SCC. Hoy hablaremos sobre síndrome de Cushing. Espero les guste. Después del pequeño intro, comenzamos. El síndrome de Cushing se va a definir como el conjunto de signos y síntomas que se deben al estado de hipercortisolismo. La causa más común es el diatrogénico, afectando a 10 millones de personas en Estados Unidos por cada año. La enfermedad de Cushing es 5 a 6 veces más común que esté causada por un tumor a nivel de la hipófisis, que los causados por tumores suprarrenales ya sean benignos y malignos combinados. El patrón de incidencia es de 5 a 25 por cada millón de habitantes por año. El síndrome de ACTH ectópica corresponde al 1% de los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas y causa el 50% del total de los casos de secreción ectópica de ACTH. Los tumores suprarrenales van a encontrarse que están en 1.3 a 8.7% de todos los pacientes que se han realizado autopsias y hasta en el 99% son asintomáticos. Los hombres tienen una incidencia de 3 veces mayor que las mujeres para tener síndrome de ACTH ectópica y habitualmente es por cáncer de pulmón. Las mujeres van a tener 3 a 8 veces más probabilidad de tener una enfermedad de Cushing, 3 veces más probabilidad de tener un tumor suprarrenal y 4 a 5 veces más de tener síndrome de Cushing asociado a un tumor suprarrenal. El síndrome de ACTH ectópico es habitual en mayores de 50 años. La enfermedad de Cushing ocurre más o menos de los 25 a los 45 años. Los tumores suprarrenales van a tener varios picos. El primero va a ser en la primera década de la vida y es habitual en niños. Y el segundo pico va a ser después de los 50 años para los adenomas y después de los 40 años para los carcinomas. Y el carcinoma suprarrenal es causa de la mitad de los casos de síndrome de Cushing infantil. Hay que definir estos diferentes términos. Síndrome de Cushing nos referimos a todas las características clínicas y los signos que va a tener el paciente debido a la hipercortezolemia. La enfermedad de Cushing va a deberse a un tumor secretor de ACTH a nivel hipoficiario. El síndrome de ACTH ectópica va a ser el caracterizado por secreción de ACTH por un tejido diferente al normal, o sea, fuera de hipófisis, fuera de suprarrenales, habitualmente aquí es por cáncer de pulmón. En cuanto a la clínica, lo más característico es que tengan debilidad de músculos proximales, atrofia de las extremidades, que tengan estrías anchas y púrpuras, que tengan almohadillas adiposas en los huecos supraclaviculares, que tengan plétora facial, que tengan aumento de la grasa abdominal y facial, y que tengan hematomas de fácil aparición sin un traumatismo aparente. Vamos a dividirlo por aparatos y sistemas. En el aparato reproductor, en las mujeres va a haber irregularidades menstruales. 80% van a tener ciclos anormales, 31% van a tener oligomenorrea, 33% van a tener amenorrea. El motivo va a ser que el aumento del cortisol va a ser que disminuya por feedback la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas. En los hombres, el exceso, y bueno, y también en mujeres, el exceso de andrógenos, sobre todo en los carcinomas pararenales, va a generar ilustrismo leve y limitado a la cara. Va a haber piel grasa, va a haber acné en la cara, cuello y hombros, y puede aumentar o disminuir la líbido. Y en las mujeres, pues, sobre todo va a ocurrir virilización con calvicie temporal, voz grave, hipertrofia del clítoris, y un hábito corporal masculino. A nivel dermatológico, va a haber una fácil formación de hematomas por la pérdida de tejido conectivo debido al catabolismo inducido por los glucocorticoides. Entonces va a haber equimosis en los sitios de venopunción y se puede confundir fácilmente con púrpura senil o diétisis hemorrágica. Va a haber estrías púrpuras que van a ser producidas por el estiramiento de la piel frágil, por el crecimiento del tronco, por esa acumulación grasa que va a ocurrir en el tronco, abdomen, senos. Y van a ser franjas anchas de color púrpura rojizo. Y esto sucede porque la piel es cada vez más delgada y no va a ocultar el color de la sangre venosa que corre por la dermis. Esto es más frecuente en pacientes jóvenes. Va a haber atrofia de la piel, el estrato córneo se va a adelgazar, va a haber pérdida de la grasa subcutánea, se van a alcanzar a ver los vasos subcutáneos, lo que le da esa coloración. Y se vuelve tan frágil que puede incluso romperse al quitar una tela adhesiva que se haya pegado en la piel. También puede ser que esto genere mayor riesgo de tener deficiencia de heridas quirúrgicas. Va a tener aumento en las infecciones micóticas cutáneas, especialmente por tiña versicolor, en el tronco, también onicomicosis y candidiasis oral, es muy rara que suceda. Va a haber hiperpigmentación, sobre todo en los casos de que haya un aumento del ACTH. Y esto va a ser porque se va a unir a su receptor de MSH1 o de melalocortina de tipo 1. En los melanocitos, y esto va a ocurrir con mayor frecuencia, como les digo, en los que tengan un ACTH más alto, por ejemplo en el síndrome de ACTH ectópica. Y va a ocurrir con menos frecuencia en sobreproducción hipoficial de ACTH. Y obviamente no va a ocurrir en tumores secretores de cortisol, porque el feedback va a suprimir al ACTH. Esto va a ser más notorio, esta hiperpigmentación, en las zonas expuestas a la luz, como cara, cuello y los hombros. También va a ir hiperpigmentación, donde hay traumatismos leves crónicos, donde hay zonas de presión o fricción, como los codos, rodillas, nudillos y la columna. Puede ser también que por ejemplo en mujeres, en el área de donde va el tirante del sostén. También se puede pigmentar la parte interna de los labios, y a lo largo de la línea de oclusión dental también. Puede haber también acantosis níricas en axilas y cuello. En lo metabólico va a haber intolerancia a la glucosa, porque va a haber un aumento de la gluconeogenesis, y va a haber también resistencia periférica a la insulina por la obesidad, y por la supresión directa de la secreción de insulina por el estado de hipercortisolismo. Ya saben que es una hormona contrarreguladora. La hiperclusión manifiesta va a ocurrir en 10-15% de los pacientes, sobre todo aquellos que tienen carga genética para diabetes tipo 2. La hiperglucemia mal controlada puede hacer sospechar en síndrome de Cushing, si el paciente es obeso y ya era diabético. El tratamiento de la hiperglucemia en los casos de Cushing no cambia, es igual que el tratamiento de una diabetes normal, y obviamente hay que disminuir el estado de hipercortisolismo. También puede causar microluminuria en 80% de los casos. Va a haber obesidad que va a ser progresiva, va a ser de tipo centípleta, o sea que va a estar en la cara, cuello, tronco y abdomen. Las extremidades se van a generalmente atrofiar. Las mejillas puede haber la famosa cara de la luna llena. En la parte dorsal cervical puede haber lo que es la joroba de búfalo. Las fosas subaclaviculares van a llenarse de unas almohadillas grasas. También puede ocurrir en 5% de los casos exoftalmos, por aumento de la grasa retroauricular. Y también puede haber acumulación de grasa epidural, y causarnos anormalidades neurológicas, sobre todo en los de tipo hiatrógeno y ACTH ectópica. Esta obesidad, pues, va a ocasionarse por un aumento de la secreción de leptina. ¿De acuerdo? Va a haber también apnea del sueño, y va a ocurrir en el 50% de los pacientes, y sobre todo se va a deber a la miopatía del paciente con síndrome de Cushing, y a la obesidad central. En lo cardiovascular, pues, va a haber un aumento del riesgo de infarto aguda del miocardio, de evento vascular cerebral, y de tromboembolismo, de trombovenosa profunda, y, precisamente, esto va a estar asociado a pacientes que tienen otros factores de riesgo. ¿Y por qué ocurre ese tromboembolismo? Por disminución de la fibrinólisis, por la obesidad, por aumento de la homocisteína, y aumento de los factores 8 y del factor de von Willebrand, entre otros factores, ¿no? También en lo cardiovascular, pues, va a generarnos dislipidemia. De hecho, 80% de los pacientes van a calcificarse como que tienen un riesgo alto, muy alto de riesgo cardiovascular. Van a tener también hipertensión, que puede ser multifactorial, que puede ser por aumento de la sensibilidad a agonistas adrenérgicos, por aumento del angiotensinógeno, y por eso que aquí los YECA son de primera línea, además de la espironolactona, para tratar la hipertensión asociada a Cushing. También por exceso de la actividad mineralocorticoide, y esto, pues, hay que sospecharlo si hay hipocalemia asociada. Y también puede haber efecto cardiotóxico directo. El paciente está predispuesto a desarrollar, por lo tanto, insuficiencia cardíaca crónica, congestiva y miocardiopatía dilatada. En la parte musculoesquelética va a haber mi empatía aproximar, que va a causar debilidad y atrofia por los efectos catabólicos del aumento del cortisol. El paciente habitualmente no va a poder levantarse adecuadamente de las sillas, que están muy bajitas o muy profundas, como las sillas de huevo. Va a haber problema para subir escaleras y también para levantarse del estado de cuclillas. Y si además se usa con hipocalemia, pues va a haber aumento también de los síntomas. Habitualmente el tratamiento de esta miopatía proximal es con ejercicio y dieta rica en proteínas. También va a ser frecuente que desarrolle una osteoporosis, y esto va a deberse a que haya una disminución de la absorción intestinal de calcio, haber una disminución en la formación de hueso y aumento de la reabsorción ósea. La disminución de la reabsorción renal de calcio va a estar generado porque hay pues trastornos en este metabolismo y el paciente va a tener hipercalzuría y mayor riesgo de desarrollar cálculos renales. De hecho se asocia a fracturas de compresión vertebral entre el 20 y el 76% de los pacientes con síndrome de Cushing, es más frecuente en los que tienen secreción ectópica de ACTH. También pueden tener fracturas patológicas de costillas y huesos largos. Los de huesos largos son un poquito más frecuentes. Puede haber incluso estonecrosis de la cabeza femoral y de la cabeza humeral y es más frecuente de la femoral. También va a haber dolor lumbar, va a ser el común. En la neuropsiquiátrico va a haber depresión en el 86% de los casos y va a ser de tipo atípica. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de peso y aumento del hambre. Va a haber la habilidad emocional, irritabilidad en el 86% de los casos, ansiedad en el 80% de los casos, ataques de pánico en el 30% de los casos, paranoia y manía, que va a ser de leves y son menos frecuentes. Va a haber disminución del aprendizaje, de la cognición y de la memoria. Va a haber disminución del volumen del hipocampo cerebral. Y va a haber disminución del IQ y del rendimiento cognitivo. En cuanto a la función inmunitaria de las infecciones, los biocorticodes van a inhibir la función inmunitaria y va a haber un mayor riesgo de infecciones. Causa el 21.6% de las muertes de los individuos que padecen Cushing. Habitualmente van a ser infecciones bacterianas en el 74% de los casos, oportunistas en el 42.1% de los casos y mixtas en el 13.8% de los casos. Se va a deber a disminución del OCD4 y disminución de la actividad de las células Natural Killer. También va a haber disminución de la síntesis de casi todas las citocinas inflamatorias. Esto va a ser inducido por el cortisol. Y esto va a deberse porque el cortisol va a inducir la síntesis del factor K-beta-alfa, que es una proteína que va a inactivar el factor K-beta-nuclear, el cual se va a encargar de actuar en los genes de las citocinas y mediante esta acción va a disminuir la secreción de estas citocinas. También va a disminuir la función de marginación y migración a nivel de los vagos sanguíneos de las células polimorfonucleares. En lo oftalmológico va a haber aumento de la presión intraocular, va a haber aumento del riesgo de cataratas y de coloretinopatía cerosa central. En general, pues va a aumentar la mortalidad con un hazard ratio de 2.3. Va a aumentar el riesgo de tromomelismo venoso con un hazard ratio de 2.03. De evento vascular cerebral con un hazard ratio de 1.91. Y de enfarte de vuelo miocardio con un hazard ratio de 4.38. Tenemos que dividir entonces el síndrome de Cushing en las diferentes partes que lo van a componer. Entonces, el síndrome de Cushing, tendremos que hablar de él, se va a deber a un hipercortisolismo fisiológico, pero no va a presentar signos dermatológicos ni musculares. Las características clínicas restantes sí van a aparecer. ¿Y cuáles son los pacientes que pueden tener este hipercortisolismo fisiológico? Las embarazadas, los que tienen obesidad severa, que tienen depresión mayor y sobre todo los que tienen de tipo melancólica o severa, los que tienen diabetes mal controlada, alcoholismo crónico, estrés físico y síndrome de avenida obstructiva del sueño. El síndrome de Cushing, que es dependiente de ACTH, se van a asociar a hiperplasia adrenocortical bilateral. Aquí van a encontrarse con las causas de este Cushing dependiente de ACTH. La enfermedad de Cushing, que va a ser una hipersecreción hipoficial de ACTH, y va a ocurrir, y va a representar el 65-70% de los casos de Cushing. Aquí va a entrar también la secreción ectópica de ACTH por tumores no hipoficiarios, y va a representar del 10 al 15% de los casos. Y la secreción ectópica de CRH por un tumor no hipotalámico es menos del 1%. La administración exógena de ACTH, menos del 1% va a causar un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Las características de estos es el nivel normal o elevado de ACTH. Desglosando ahora de estos, la enfermedad de Cushing, casi todos van a tener un adenoma hipoficiario, aunque el tumor puede que no se demuestre por imagen. También puede ocurrir en casos raros de hiperplasia corticotropa difusa. Entonces no se va a ver el tumor, porque va a estar como las células difusas secretando el ACTH. Habitualmente son microadenomas, en el 90-95% de los casos, y solamente el 5 al 10% son macroadenomas. La supresión de ACTH con dosis altas de esteroides, pues es más probable que suceda con microadenomas, y menos probable con macroadenomas. La secreción de ACTH, que va a estar aumentada en amplitud, duración, se pierde con el ritmo circadiano de la secreción. Entonces, aquí como la pista es que hay hiperplasia adrenocortical bilateral, que va a causar el aumento del cortisol, y este también, pues habitualmente aumenta más al acostarse, ¿no? El aumento del cortisol, pues va a reflejar ese aumento de la secreción urinaria de cortisol, y del 17-hirocicórtico esteroide. Los receptores MC2R de ACTH están disminuidos en la corteza suprarrenal. Las células del adenoma corticotrófico van a responder a la disminución de cortisol, aumentando la ACTH, y cuando se aumenta el cortisol, por ejemplo, con la administración exógena de dexametasona, va a suprimir la ACTH, es el feedback normal, aunque pueden ser incluso, pues relativamente resistentes a la inhibición por retroalimentación negativa. Las células tumorales van a funcionar a un punto de ajuste más alto, entonces por eso van dosis más altas de esteroide para hacer esta supresión de la ACTH. ¿Cuál es el motivo de que esta ACTH ectópica es más resistente al feedback negativo de los glucocorticoides? Es porque va a haber anomalías en el receptor de glucocorticoides, va a haber expresión anormal de la isoenzima 2-11-beta-hidroxisteroide-desidrogenasa, que va a convertir el cortisol a cortisona a ese nivel local, y también va a haber una expresión nuclear deficiente del BRG1 o histona desatelsilasa 2, que va a participar en la génica del POMC. Los adenomas asociados a MEN1, que van a representar el 2%, también van a ser más resistentes a los esteroides que los que son esos adenomas de tipo esporádico. El síndrome de ACTH ectópica, pues vamos a tener causas benignas y malignas, las benignas son por ejemplo tumores carcinoides bronquiales, y que estos se van a inhibir con esteroides, el ACTH, y los malignos como el carcinoma de células en la vellana o en la vena, que no se van a inhibir con esteroides. También en otras causas de malignas está el sarcoma de Ewing en niños, y los neuroendocrinos de pulmón, páncreas o timo. El de pulmón es el más frecuente, representando el 50% de todos los casos de síndrome de ACTH ectópica. La expresión inapropiada de estos genes se parece a los de las células corticotropas hipoficiales, y por eso secretan ACTH o POMC en estos tumores que estamos platicando. Otra de las casas de síndrome de Cushing dependiente de ACTH, aquí entra ya pues el síndrome de CRH ectópica, que va a causar hiperplasia e hipersecreción de ACTH por medio de la hipófisis, y también va a haber hiperplasia e hipersecreción de cortisol por las células adrenocorticales. En el CRH ectópico, o sea, los dos se van a hipertrofiar, ¿no? En los síndromes de Cushing independientes de ACTH, o sea, que no la necesitan para secretar el cortisol, aquí van a entrar el síndrome de Cushing y atrógeno, o facticio, que va a ser la causa más común. Van a entrar los adenomas y carcinomas de la corteza suprarrenal, o sea, que tienen función autónoma, no necesitan del ACTH y van a representar del 18 al 20% de los casos de independientes de ACTH. Y la enfermedad adrenocortical, nubular pigmentaria primaria, que va a representar menos del 1% de los casos. Va a haber test tipos esporádicos y familiares. Aquí se dice, por ejemplo, al síndrome de Carnet, a neoplasias endócrinas múltiples, a myxomas y xuanomas. También va a haber hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral, también va a representar menos del 1% de los casos. Y, pues bueno, aquí habitualmente las glándulas suprarrenales en la hiperplasia van a pesar entre 25 y 500 gramos. Van a tener múltiples nodulaciones mayores de 5 milímetros. Y van a tener aumento en los receptores de vasopresina y de otras hormonas. Gracias.